Música 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 Porque no hay nadie que necesite, porque no hay nadie que nos voy a ver. O sea, televisión y las revisas, no hay nada que más pueda ver. Por eso ahora voy a ser, voy al avión, no necesito a nadie, a nadie le lo puedo creer. Por eso ahora voy a ser, voy al avión, no necesito a nadie, a nadie le lo puedo creer. Porque no hay nadie que necesite, porque no hay nadie que nos voy a ver. O sea, televisión y las revisas, no voy a nada que no pueda ver. Por eso ahora voy a ser, voy al avión, no necesito a nadie, a nadie le lo puedo creer. Por eso ahora voy a ser, voy al avión, no necesito a nadie, a nadie le lo puedo creer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!